Vamos a enviarnos saludos especialmente para todos los que están huyendo esta transmisión Algo de Valentín Elizalde Vete ya y no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que estar como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te exita cuando en forma de caricia te recono por mis manos Nada justifica en esta vida Soporta las mentiras en una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Ay, ay, ay Chiquitita Vete ya Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Vete ya Vete ya Vete ya Si no hay amor Ay, ay, ay Saludos, gracias